Hola, muy buenas tardes. Pues el dato, la estadística que entrega la Policía de Tránsito y Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga son 48 conductores que han sido sancionados entre el 15 y el 25 de diciembre por conducir en estado de embriaguez. De estos, 17 correspondieron a las fechas del 24 y todo el día 25 de ayer y justamente se realizaron estos comparendos en puestos de control como los que vemos en estos momentos que realiza la Policía de Tránsito y Transporte en el centro de la ciudad. De igual manera lo realizan en otros puntos y salidas con el fin de hacer un control minucioso a todos los conductores. Entonces, justamente uno de los conductores que vemos acá, el de este Renault 9, fue detenido y tiene 60 minutos para que traiga sus documentos porque no los portaban en el momento en el que fue detenido. Pues después de que ya hagan la revisión, pues las autoridades tomarán las decisiones sobre el caso. Veamos el informe sobre lo transcurrido en materia de tránsito en Bucaramanga y el Área Metropolitana. 17 conductores sancionados durante la noche del 24 y todo el 25 de diciembre por conducir en estado de embriaguez fue el reporte de las autoridades de tránsito de Bucaramanga. A pesar de las campañas, de los temas de prevención, pues algunos conductores insisten en realizar esta práctica que es bastante riesgosa como es conducir bajo los efectos del alcohol. Según la policía, las cifras disminuyeron en un 70%, incluyendo los días comprendidos entre el 15 y el 25 de diciembre. Se sancionaron 48 personas por conducir en estado de embriaguez. Los controles continuarán en Bucaramanga y su área metropolitana. Estos controles se seguirán realizando durante lo que resta de la temporada, ya este fin de semana, donde estaremos trabajando para controlar lo que es la temporada del fin de año. En cuanto a accidentalidad, tres hechos se presentaron en la capital santandereana que dejaron en total tres personas muertas. Y las autoridades, como siempre, recomiendan no manejar en estado de embriaguez y si lo van a hacer y llevan el vehículo, pues tomar la iniciativa de que haya un conductor elegido. De esa manera se evitan accidentes y posibles problemas. Es la información que les entrego a esta hora de la tarde desde el centro de Bucaramanga, Verónica Rincón, Oriente Noticias.